...realizando grandes trabajos humanitarios con las personas que sufren de este mal. Para conversar sobre cómo usted puede participar de esta causa humanitaria, pues nos encontramos con Rosario Albites Falcón, representante de esta institución. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Cuénteme, la campaña La Colecta se va a realizar el 16 y 17. Sí, es una colecta que se hace a nivel nacional. Nosotros igual realizamos el 16 y 17, salen a las calles de la ciudad muchas personas amigas, jóvenes estudiantes que colaboran con nosotros recorriendo con sus alcancías para que la colectividad nos ayude con su óvulo. Son 600 alcancías que van a recorrer de manera simultánea, según tenemos la información, en Trujillo, Ascope y Virú. Y lo que ustedes necesitan quizás es voluntarios que puedan llevar esas latas por más zonas de Trujillo. Sí, nosotros necesitamos eso, voluntarios para que nos ayuden. Y bienvenidos los que quieran trabajar con nosotros esos días y muchos más, ¿no? Porque el trabajo siempre es continuo en la liga. Claro, la enfermedad pues no tiene fecha ni hora y todo el año necesitan este apoyo. Hasta el momento, 70 instituciones educativas creo que ya forman parte o se espera que puedan apoyarlos. Sí, nosotros trabajamos desde hace muchos años con autorización de la AGREEL con diferentes colegios, tanto de primaria como de secundaria, que nos apoyan en esta causa, ¿no? Con la finalidad de que los estudiantes también se solidaricen y sepan lo que es esta enfermedad y cómo pueden prevenir. Nosotros estamos muy abocados también a lograr que la prevención sea conocida por todos, o sea, lograr una cultura de prevención, porque ahora la gente joven no tiene en cuenta eso. Y básicamente para luchar contra el cáncer tiene que haber una prevención. Y ahí tienen un punto también importante en cuanto al público objetivo, pues las universidades que pueden unirse a esta causa, no solamente llevando las latas para que pueda la gente colaborar de manera espontánea, sino también con algunas charlas, capacitaciones acerca de la prevención del cáncer tan importante. Sí, estamos coordinando con las diferentes universidades para que a través de su sector de proyección a la comunidad que tengan algo, se unan a nosotros, los preparamos, ¿no? Los preparamos para que ellos puedan salir a dar charlas, porque nosotros somos un grupo pequeño, somos 30 señoras más o menos, y no todas podemos ya salir a dar las charlas a los colegios, charlas que se les da muy cortas, pero que se lleva material para que la juventud vaya aprendiendo a prevenir esta enfermedad y transmita a su vez en casa a la familia, a los padres, y si es posible a todos los vecinos. Entonces, estamos tratando de hacer esa educación para la prevención. Y justamente material como este, que usted también lo puede mostrar, que son algunos trípticos, con información básica acerca del cáncer. En primera instancia, uno tiene que saber qué es el cáncer, para saber a qué enfermedad se tiene que afrontar. Tenemos que conocer lo que es el cáncer, como se dice, conocer al enemigo para poder luchar contra él. Y hay diferentes tipos de cánceres que atacan no solamente a la gente mayor, a los jóvenes, hasta a los niños. Ahora que tenemos tanto sol, hay que tener mucho cuidado con la piel. El cáncer de piel está cada vez más en aumento. Después en las mujeres tenemos el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, que realmente se puede prevenir, pero si la mujer no conoce las formas de prevención, entonces cuando ella se dé cuenta va a estar con un cáncer muy avanzado. Y en cuanto a cifras, ¿cómo estamos en la libertad con el aumento del cáncer o la disminución quizás? En la libertad, lamentablemente, aumenta siempre la incidencia de cáncer. Es la segunda ciudad en Perú en tener más mortalidad por cáncer. Y había encontrado algunos datos de que las personas que tienen mayor incidencia de esta enfermedad, pues son las mujeres y de 30 a 39 años. Esto se podría evitar si es que a tiempo, como joven, ya uno puede hacer estos despistajes tan importantes. ¿Cuál es el cáncer o el tipo de cáncer que más se da aquí en la región? En la mujer, el cáncer de cuello uterino y de mamas, y son cánceres que pueden prevenirse, y la prevención depende de la persona. Y en los caballeros, el cáncer de próstata, que está aumentando también bastante en incidencia, pero los caballeros son muy reacios, muy reacios a este despistaje que debían hacerse todos los varones que ya tienen 40 años. Y esos despistajes sencillos, fáciles. No les gusta y la forma más segura de saber cómo está la próstata es un análisis del tacto rectal y después el antígeno prostático. Entonces, ojalá sería bueno si los varones hacen ese despistaje una vez que tienen los 40 años. Claro, porque el cáncer no solamente es una enfermedad femenina, aunque en la mayoría sí se presenta, pero también a los hombres, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, en todas las edades. Uno no sabe en realidad en qué momento puede caer con esta terrible enfermedad. Y es una enfermedad silenciosa. Justamente eso. ¿Cuáles son los momentos que uno debe determinar en su vida, quizá donde hay mayor incidencia de cáncer, o en todo caso, cuáles son los signos de alarma que uno debe tomar en cuenta? Sí. En la mujer, el cáncer de cuello uterino, que es el cáncer, igual que el de mama, el de mayor incidencia, se puede prevenir si es que la mujer, la joven, inicia sus relaciones sexuales. A cualquier edad que sea, aunque sea a 15 años, ella debe comenzar a hacerse el examen del Papa Nicolau, una vez al año. Si se hace ese examen todos los años, es muy probable que, si en algún momento comenzaría un cáncer, inmediatamente es detectado. Esa señora, esa joven, va a ser curada, porque el cáncer a tiempo es curado en un 99%. La mujer tiene que hacerse el autoexamen de mama, que lo estamos indicando en nuestro tríptico. Eso enseñamos nosotros para que se lo hagan una vez al mes. Y si la mujer hace bien su examen, su autoexamen de mama, entonces ella misma va a notar alguna alteración en sus senos. Pero lamentablemente no hace eso la mujer. Y en el varón también hay algunos síntomas que debe notar el varón cuando disminuye la fuerza del chorro de orina, cuando hay muchas veces orina en las noches, cuando hay dolor al orinar. Entonces son síntomas que a veces no le dan importancia a los caballeros y dejan pasar, dejan pasar. Al inicio el cáncer de próstata también es curable, pero si ya hace metástasis, ahí es bien difícil. ¿Hasta qué etapa se podría presentar una cura contra el cáncer cuando uno ya tiene esta enfermedad? En la primera etapa, en la primera etapa, cuando todavía no ha hecho metástasis. ¿Cuántas cosas son? Pero puede ser operado, porque un cáncer no sabemos exactamente el tiempo que demora, pero cuando da síntomas ya alarmantes han pasado más o menos 8 o 10 años. Y quizá por eso que tenemos esas cifras que se detectan a los 30, 39 años, cuando ya una mujer ya está en una fase más avanzada de esta enfermedad y a veces ya no se puede hacer mucho. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros el tiempo se nos acorta aquí en televisión. Una invitación para que todo el público pueda participar de esta campaña. Sí. Nosotros, las señoras de la Liga de Lucha contra el Cáncer, pedimos a la colectividad su generoso apoyo en esta cruzada que tenemos el día 16 y 17. Es una cruzada de amor, un pequeño óvulo que nos den esos días en la alcancía, unidos todos, van a formar un gran óvulo que nos va a permitir que nosotros podamos seguir comprando todos los insumos que necesitamos para el despistaje temprano en nuestro centro médico especializado que tenemos. Les agradecemos desde ya la colaboración que nos van a dar. Sabemos que no nos van a defraudar. Los esperamos el 16 y el 17. En toda la ciudad de Trujillo y alrededores van a estar nuestras alcancías. Muchas gracias. Ayúdennos. Ayúdennos para que nosotros podamos ayudar a la gente que necesita realmente la ayuda. Gracias. ¿Han aperturado algún número de cuenta quizá para quien quiera dar alguna donación mayor? ¿O tendrían que acercarse a las instalaciones? Hay una cuenta en el BBU Continental, pero yo no la conozco, pero vamos a publicitarla. En todo caso, para mayor información, pues pueden entrar al Facebook. Los ubican como Liga Cáncer Trujillo, ¿no? Ajá, sí. En estos trípticos que van a ser repartidos, tenemos 45 millares de trípticos para repartirlos esos dos días en toda la ciudad. Están todos los datos para que se contacten con nosotros, están todos los servicios que brinda nuestro centro médico especializado y demás está decirles que están atendidos por médicos especialistas, oncólogos, urólogos, gastroenterólogos. Todos son médicos de prestigio que dan unos diagnósticos precisos a quienes estamos también muy agradecidos. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros e instruirnos y quizá ayudar a que nuestro público pueda tomar un poco más de conciencia acerca de esta enfermedad. Nosotros ya tenemos que ir a una pausa, recuerde, 16 y 17 es la colecta nacional de la Liga de la Lucha contra el Cáncer. Van a poder ver esas latitas circulando, así que por favor colaboren. Y si tiene alguna información adicional que quiera brindar o que quizá quiera averiguar acerca de esta importante campaña, pues no duden en visitar el Facebook Liga Cáncer Trujillo. Vamos a una pausa y regresamos.